A la flaquita le gusta que le va a su pancito flaco Y pa' que va a seguirlo A la flaquita le gusta que le va a su pancito flaco Y pa' que va a ser bajista A la flaquita le gusta que le va a su pancito flaco ¡Y pa' que va a ser Israel! ¡Papadamelo! ¡A Isabel! ¡A Liban! ¡A COVID! ¡A Tenecit! ¡A toda la muta! ¡Papadamelo! Otro, otra vez, tu chiquito acabando Yo vi Señores, me voy a quitarse, mi gente Vamos, dominicano Mi gente, póntense bien Dominicano, póntense bien Póntense bien Yo quiero un aplauso bien fuerte para Obama El aplauso para Obama No se oye el aplauso para Obama Póntense bien, póntense bien Que Obama vuelve otra vez por ahí para todos Mi gente One, two, three ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.